Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. Otro sorprendente capítulo de Loki, donde hay grandísimas revelaciones y donde nada es lo que parece. Esta serie ya se acerca a su recta final, y sigue dándonos muchísimo contenido en sus capítulos, llenos como siempre de muchísimos datos extra. Y por eso en este video te traemos los 32 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del cuarto episodio de la serie de Loki. Y antes de continuar, debo advertirte que este video puede contener spoilers de la serie de Loki de Disney+. Así que si aún no has visto el cuarto episodio y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. En primer lugar, el episodio nos lleva de vuelta a Asgard. Es gracias al recuerdo de Sylvie que regresamos a este lugar, del que pensábamos que no íbamos a volver a ver mucho después del Ragnarok. Vemos imágenes de este lugar que ya habíamos visto antes en las películas de Thor, pero ahora lo que sucede dentro del palacio es completamente diferente. Además del regreso a Asgard hay otra referencia, pero esta es específicamente de Thor Ragnarok, porque podemos ver a una pequeña Loki jugando con unos juguetes, los cuales parecen ser los de Valkyria, que quizá represente más a la fuerza de batalla asgardiana. Recordemos que Thor mencionó en Ragnarok como de chico él quería ser una Valkyria, hasta que recordó que solo eran mujeres, seguramente su hermana Loki de niña tenía este deseo. También entre la colección de figuras de acción de Sylvie hay un pequeño lobo sentado al lado del barco vikingo, esto probablemente representa a Fenris, la bestia con la que Hulk pelea en el puente arcoiris en Thor Ragnarok. Dado que Fenris era un sirviente leal de Hela, el dragón que Sylvie enfrenta contra su muñeca Valkyria, en realidad podría representar a la hermana malvada de Thor Hela, y todo este escenario podría estar jugando la batalla de flashback de Thor Ragnarok. Bueno, flashback para nosotros, flash forward para Sylvie. Y este flashback también nos confirma que Rabona Renslayer fue una vez parte de los cazadores de la TVA, al igual que B-15 y C-20. Sin embargo, mientras la vemos como lleva a la pequeña Loki dentro de la Time Barrage Authority, vemos que su número es A-23. Esto es un guiño a su origen dentro de los cómics, porque Rabona hizo su primera aparición en Avengers número 23, o si lo prefieres en A-23. Seguramente la creación de un evento Nexus en la línea del tiempo de la pequeña Loki, sería una pista muy importante, porque por una razón no se nos quiere explicar, y sabemos que a veces son cosas muy simples, por lo que Miss Mew Nudes menciona en su video, de que puede ser desde una gran revolución, hasta que simplemente llegues tarde al trabajo, así que la razón de Rabona por no revelarlo debe de ser muy importante. En la TVA, Kid Sylvie es sometida a los mismos procedimientos que le hicieron a Loki cuando llegó, parece que la TVA no se ha modernizado en mucho tiempo. Y estamos hablando de siglos, porque recordemos que Loki realmente tiene muchísimos años, no como 30 ni 40. ¿Somos tan viejos? Algo curioso es que vemos que el cabello de Lady Loki cuando era niña era oscuro, esto tal como el de Loki, pero a Sylvie la vemos con un cabello rubio, este elemento que nos revela que se pinta el cabello y que se le puede ver las raíces de crecimiento, solamente es una referencia más de como Sylvie ha tratado toda su vida de alejarse de esta idea de Loki, el cual sería su versión del cabello oscuro. La ubicación de Loki y Sylvie no es conocida en un inicio por la Timberines Authority, y descubrimos que los están monitorizando, vemos como Mobius y B-15 están al pendiente de los monitores, ahí vemos que parece que la TBA está vigilando el planeta Morak. En el universo cinematográfico de Marvel, este lugar será mejor conocido como el lugar donde Star-Lord bailó hacia la gema del poder en Guardianes de la Galaxia 1. Los cómics presentan a Morak 4 en la misma historia de Annihilation que la Mentis, quizá explicando por qué aparece aquí. Cuando por fin Loki y Sylvie se ven resignados y se sientan en la Mentis para esperar su destrucción, hablan de las características que hacen a un Loki, si dentro de ellas incluye el perder espectacularmente, a lo que Loki admite que sucede mucho, esta versión no los ha experimentado todas. Las pérdidas del universo cinematográfico de Marvel de Loki incluyen enfrentarse a su hermano Thor, a los Avengers en Nueva York y a Thanos. Presumiblemente también hubo más de estas derrotas que no vimos en pantalla. Loki ve todos estos momentos más bien como una positiva manera de sobrevivir, y ante esta descripción también estamos de acuerdo, porque tanto en los cómics como en el universo cinematográfico de Marvel hay demasiados momentos donde el dios de las travesuras retan la mismísima muerte. Huyó de los Avengers, fingió su propia muerte después de luchar contra los elfos oscuros, también él llegó a sacar y logró llegar a una posición de privilegio en este planeta. La misma Sylvie tiene su propio repertorio de momentos en los que sobrevivir fue parte de su naturaleza. La prisión donde Mobius coloca a Loki es un loop de un momento que se convertiría en una tortura, y es gracias a ello que nos traen de regreso a Jamie Alexander como Lady Sif. Ella apareció en las dos primeras películas de Thor, así como en la serie de televisión de Agentes de S.H.I.E.L.D. Ahora está haciendo otro cameo específicamente para golpear a Loki una y otra vez. Este momento divertido de Loki cortando el cabello de Lady Sif es inspirado en la mitología nórdica, en la que Loki corta el cabello de Lady Sif, esposa de Thor. En una de las escenas podemos ver de fondo que aparece el teatro del tiempo 47. Como siempre, los números siempre suelen tener un significado. Una relación con este número podría ser los cómics de What If, número 47 de 1984, sobre todo porque la historia trata de lo que podría haber pasado si Loki hubiera tomado el martillo de Thor, el Mjolnir. Es una historia más que nos muestra otros caminos que pudo haber tenido el personaje de Loki en otras realidades alternas, y de lo cual al parecer tendremos un episodio de ello en la serie de What If. Cuando Mobius se atreve a sugerir que Loki y Sylvie podrían estar trabajando en conjunto, Loki se horroriza ante la idea de ser el papel secundario de otro. Mobius responde, supongo que no se trata de socios, a menos que, por supuesto, te beneficie y tengas la intención de traicionarlos en algún momento. Loki enfatiza que era un medio para un fin, y probablemente aquí estén comparando la relación de Sylvie con la que tuvo con Thanos. Recordemos que en la película de los Avengers, Loki consiguió las órdenes de Thanos al invadir la Tierra con un ejército Chittori. Dado como se ha desarrollado el personaje de Tom Hiddleston desde entonces, se siente extraño que Loki sirva a otro villano, pero su determinación de señalar cómo hacerse amigo de Thanos era también parte de un plan más amplio y explica retrospectivamente su asociación. También en otro diálogo de Mobius, nos deja ver cómo han tenido una larga trayectoria enfrentándose a todo tipo de casos. Menciona que tuvieron Kree, titanes y vampiros, que no eran ni remotamente tan reservados. No es de extrañar que los Kree hayan sido blanco de la Time by Reigns Authority. La raza guerrera incluso apareció en la representación de video animado de Miss Minutes durante el primer episodio. Someter a la gente de Titan también es impresionante, y la línea de tiempo de Mobius incluso podría estar insinuando la existencia de variantes de Thanos. Esperemos que una de esas variantes, Thanos sí se haya logrado comer su caldito. En el arresto de Loki y Sylvie podemos ver a varios agentes de la TVA que los llevan. Uno de ellos se parece mucho más a los agentes de la TVA de los cómics, porque lleva su casco y además un monóculo en el ojo. Pero la mención de vampiros es lo que más llama nuestra atención. Esta línea significa que en el mundo de Marvel ya están listos para ir por completo en la representación de vampiros, y más porque sabemos que viene una película de Blade protagonizada por Mahershala Ali, y presenciamos la terrible muerte de Mobius. Y como última historia, nos recuerda lo mucho que le gustan las motos acuáticas. Una lástima que no lo vimos volver a montar una. Lo eliminaron, pero de hecho, ahora pensamos que esto no significa que necesariamente se haya ido para siempre. Después de todo, la escena de los créditos parece confirmar que ser eliminado no es realmente la muerte, por lo que todavía existe la posibilidad de que realmente lleguemos a ver a Owen Wilson en una moto acuática en tiempo real, algo que esperamos que sí suceda. Es extraño que Rabona Renslayer tenga un puesto tan alto en la TVA, a pesar de que todo el mundo consiga robarle su timepad. Sylvie de niña se lo robó, y con él consiguió viajar en el tiempo, y Mobius también lo intercambia para poder tener acceso a la información. Terrible que descuide tanto su dispositivo. Los guardianes del tiempo siguen apareciendo con sus figuras por toda la Time Variance Authority, y es que continuamos viendo una figura central entre los tres, y no se ha tratado como que haya diferencia entre los guardianes en el tiempo. Pero esta imagen donde uno de ellos está arriba de los demás, podría ser la pista de quién está detrás de todo esto, sobre todo porque es la figura que más se parece al actor, Jonathan Majors, quien interpretará a Kang el Conquistador en la cinta de Ant-Man and the Wasp Quantumania. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y tenemos que hablar del mago de Oz. En este cuarto capítulo vemos una gran conexión, pero en retrospectiva nos damos cuenta que hay mucho más paralelismo entre la serie y esta historia, y es que lo vemos sobre todo con los guardianes del tiempo, esta fuerza invisible que dicta lo que hacen todos sus subordinados, pero que en realidad nadie los ha visto. Ahora por fin vemos el encuentro con estas míticas figuras, y resultan ser solamente un montaje. Curiosamente a lo largo de la Timeline's Authority, muchas cosas están decoradas en colores dorados, que podría ser una referencia al famoso camino amarillo de mago de Oz. Fue un giro sorprendente de la trama, esta revelación de los guardianes del tiempo, porque esperábamos una revelación más grande. Al final solo vemos que se tratan de androides, irónicamente esto es algo que el Capitán América Sam Wilson ya había predicho. En The Falcon and the Winter Soldier, Sam le cuenta a Bucky sobre los tres tipos de amenazas malvadas que son androides, extraterrestres y magos, y que siempre es uno de ellos el que causa problemas. Bucky no está de acuerdo, pero seguramente es porque Bucky no ha visto la serie de Loki para saber que tuvo razón. Así que sí, realmente los guardianes del tiempo no podrían pasar el primer filtro donde la TVA verifica si eres un robot o no. En la escala de los guardianes del tiempo, vemos como Loki y Sylvie se enfrentan a Rabona Renslayer y a otros agentes de la TVA. Esta escena donde los podemos ver a ambos luchando juntos contra un círculo de enemigos, y en la sala del antagonista se asemeja muchísimo a la pelea de Kylo Ren y Rey contra los guardias pretorianos de Snoke en The Last Jedi. Después de la inquietante revelación de que los guardianes del tiempo son, de hecho, un solo grupo de robots, Loki hace la pregunta obvia. Si los guardianes son solo títeres, ¿quién los hizo? En los cómics, en realidad hay una respuesta para esto. Un ser llamado He Who Remains, o en el español, a que el que recuerda, un exdirector de la versión de la TVA de una línea del tiempo alternativa, creó a los Time Keepers en nuestra realidad, pero en los cómics no eran robots, así que aún no está claro qué camino tomará la serie. La historia de Loki en este episodio nos recuerda que sigue siendo una serie, porque a pesar de las impactantes escenas de acción del capítulo anterior, ahora estos momentos de escenas así se mantienen al mínimo, probablemente equilibrando presupuestos. Nos dieron muchos diálogos y escenas de pocos personajes en casi todo el episodio. Lo han manejado increíblemente, porque la verdad esta diferencia no resulta tan evidente y nos tiene pegados al asiento en cada momento. Pero vamos, hasta el escenario de Asgard al principio de la serie y la de Asgard de Loki con Sif es casi casi la misma. En la impactante escena final podemos ver cómo Loki despierta en una ciudad de Nueva York muy destruida. Algo curioso que se alcanza a ver es la destrucción de la Torre de los Avengers, esto ya revelado por los trailers. Más importante que el escenario, sin embargo, son los nuevos personajes. Podemos ver a varias versiones de Loki que tienen su conexión con los cómics. En primer lugar, vemos a Richard E. Grant, actor que ya se había confirmado que aparecería en la serie. Es una versión de un Old Loki o un Classic Loki. Su disfraz está fuertemente inspirado en la versión del personaje de 1962, con colores verdes y dorados mucho más brillantes y un tocado de cuernos realmente exagerado. Vamos, ¿Alguno de ustedes además de mí pensó en los disfraces de Wanda y Vision durante el episodio 5 de WandaVision? El otro Loki que también reconocemos es Kid Loki, que proviene de un arco de los cómics del 2011, aunque todo su traje y su tocado se parece mucho más al de Loki de Agentes de Asgard, pero definitivamente se ve mucho más joven. Bustful Loki es el tipo con el martillo, esto según los créditos alemanes. No tiene una versión tan directa de los cómics, pero este último parece llevar una versión del Mjolnir. Sabemos que hay un momento en los cómics donde en este universo alterno Loki consigue estas cosas de diferentes moralidades y ser digno también por completo, por lo que él consigue levantar el martillo en vez de Thor. Esta podría ser su explicación o por el contrario, que sea un nuevo personaje que en su línea del tiempo era digno de levantar el Mjolnir, además de que también tenemos un lagarto que es un Loki, algo sumamente divertido y que tenemos más curiosidad sobre su historia. La canción de los créditos finales es If You Love Me de Brenda Lee o en español Si Tú Me Amas, donde es una clara referencia al conflicto romántico que hay entre los dos Lokis. Y bueno, estos fueron los 32 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del cuarto episodio de la serie de Loki. De igual manera, si te interesa conocer el todo explicado de este cuarto episodio de la serie o 25 datos y curiosidades del episodio anterior, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.